¿A quién le dejó la luz que anunciaba la tormenta? ¿A quién las cosas sin nombre de las que perdí las cuentas? ¿A quién le dejó mi cante? ¿A quién le dejó mi voz? ¿A quién le dejó el orgullo? ¿A quién le dejó el valor? 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 Vamos otra vez Tú sabes que te quiero Flamenca mía Tú sabes que yo te quiero Si tú no estás a mi lado Yo me desespero Ay, sabes que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Ay, pensaba Tonta pensaba Ay, que yo con ti me moría Ay, era por entretenirme Ay, mientras la otra venía Ay, mi flore Dice mil cosas Para mil enamoradas Y la fuente Está contando Ay, lo que Ruiz en música Abierta estaba La rosa con la luz De la mañana tan loja De sangre tierna De rocío se alejaba Y tan caliente Y tan caliente Sobre está yo Que la vi Ya sé Que más va a estar Como La luz Se abierta Estaba Ay, lo que Ruiz en música Hay cosas que se encienden Y otras que se apagan Hay cosas que iluminan Los suspiros del arma Hay cosas que se olvidan Y otras que se clavan Hay cosas que se rompen Con solo una mirada Ya no quiero estar contigo Más quiero volar Yo ya no quiero ser La misma de allí Yo ya no quiero estar contigo Más quiero volar Lobo Vale Toma Vale Ven Entraba Dij路 Si tú no quieres darme Lo poco que te pido Déjame que me vayas Por un nuevo camino No quiero más promesas No quiero más castigos Solo quiero ser libre Déjame en el olvido Yo no quiero ser La misma de ayer Ya no quiero estar contigo Más aquí en Irobal Ya no quiero estar aquí La misma de ayer Yo ya no quiero estar contigo Más aquí en Irobal 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 Se llamó María Dolores, la que me hizo vivir, fue la madre de mis niños. Se llamó María Dolores, la que me hizo vivir, fue la madre de mis niños, con ella fui feliz. No habré buenos sentimientos, esta mujer. Se llamó María Dolores, la que me hizo vivir, fue la madre de mis niños. Se llamó María Dolores, la que me hizo vivir, fue la madre de mis niños. El canté fue su alegría. Por eso yo le cantaba. Por eso yo le cantaba. A toda la solita del día. Pero el maldito destino. En mí se cruzó. Cantando mi alegría. Cantando mi alegría. Y me partió el corazón. Esa mujer de mujeres. Yo me enamoré. De la cual yo me enamoré. Fue una rosa. Fue una rosa en mi vida. Fue una rosa en mi vida. Y nunca la olvidaré. Fue una rosa en mi vida. 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 Sentí pena y me ahogaba, mirando un tronco partidio. Sentí pena y me ahogaba, mirando un tronco partidio. Mi corazón se llena, de pena y calofrío. Mi corazón se llena, de pena y calofrío. La campana de Carmona. La campana de Carmona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. Tan buen sonido no tiene como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido. Que tú a mí no me querías. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. No tiene tan buen sonido como tiene tu persona. Pero apagaron tu hermano Tu ven, sol, ven, luna fría Pero apagaron mi hermano Tu ven, sol, ven, luna fría Y esta es la vía Y esta es la vía Castillito de Coral Que la mar se lleva un día Castillo de Coral Gracias Vaya, vaya Viva Viva Tierra Castillo de Coral Se está comiendo Mi dolor Comer mi dolor Se está comiendo Siento, mi dolor Quiere dormir Yo estuve Y solo me corto con la flor Vaya, vaya Compañerito Compañerito Y solo me corto Oye Oye Vaya, vaya Allá está bien y comprobado Aquí está visto y comprobado Es que el que bebe vino lindos Se pone volviendo un colorado Es que el que bebe vino lindos Se pone volviendo un colorado Allá, María ¡Qué amargas son mis cubías! ¡Qué amargas son mis cubías! ¡Qué amarga! Y que la banana Lina de ella es el mediodía ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡Gracias! 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 No quiero decirte adiós Los hilos de mi garganta Se quiebran por el dolor Por eso llorando canta ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no 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 Pía limona Pía limona De puertas y tan puertas Por tu libertad Qué vergüenza, qué vergüenza Qué vergüenza más grande en mí No, 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 no Ay, ven acá Hermano mío Ven acá, hermana mío Siéntate en mí Que con tu aliento Ven acá, hermana mío Daniel Ay, ven acá, hermana mío Si me dieron los cielos Oh, 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 no, no Oh, quisiera que yo no tenga Arquita que guardará Estrella Arquita que guardará 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!